Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo vas? Hoy estoy muy contenta de conversar contigo hoy día porque vamos a hablar de una pasión en común que es la fotografía. Nosotros nos conocimos adentro de uno de los proyectos más importantes para ti que es el FIF, el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso en Chile, en el cual tuve el honor y la suerte de trabajar como productora. Una de las últimas inquietudes es Último Sur, que es tu último libro. Es un libro fotográfico que habla de un lugar que todos tenemos presente, que es Tierra del Fuego y la tierra del extremo sur. Son partes, imágenes de un imaginario colectivo, pero en este libro que tengo aquí conmigo, no tenemos imágenes postales de una agencia de viaje de esos lugares. Estamos al frente de una narración muy personal. Me gustaría conversar sobre los retratos que están en ese proyecto. Siempre me fascina la manera en la cual nace un retrato fotográfico. Con alguna persona necesita pasar mucho tiempo y después al final de una relación muy larga va a sacar un retrato. En otros casos, en otras situaciones, son suficientes cinco minutos a veces para sacar un buen retrato. De todas maneras, en ambos casos, el resultado es muy bueno. Entonces, me gustaría saber, en Último Sur, cómo organizaste los encuentros con las personas que viven en estos lugares. Se organizó poco, en realidad. La gente que está retratada en el libro son personas que yo fui encontrando, como tú bien dices, algunos con tiempos más prolongados, que volví a ver en varios viajes y otros que vi en el tiempo de un encuentro. Pero sí, lo que yo quise expresar es que yo sentía, siento, que la fuerza del territorio, por el silencio de la pérdida, por la fuerza del extremo y de la naturaleza, por las historias de aventureros y aventureras que buscaron por todo eso y por la naturaleza muy fuertemente. Yo siento que la gente que vive allá tiene una dimensión poética a pesar de ellos. O sea, como sin voluntad de tener una mirada poética. Porque el cotidiano impone cosas, impone la contemplación, impone escuchar el silencio, impone la soledad. Lo que yo quise retratar es esa mirada poética que está en la gente cotidiana. Yo veía en ellos esa cosa que muchas veces uno busca desprendiéndose del cotidiano cuando está uno en la ciudad, ¿no es cierto? De tener como una escucha más interior. Y yo encuentro que ese lugar lo impone. Sí, a mí me gustaba mucho la del niño. Es muy sencilla, pero la foto es súper intensa. Yo quise un día salir temprano. Iba caminando, no había nadie en la calle a esa hora. Y veo a este niño que estaba parado solo. Entonces me acerco a él y le digo, hola, ¿cómo estás? Me dice, bien. Y le digo, ¿qué haces aquí solo tan temprano? Voy al colegio, me dice. Le digo, ¿cómo al colegio? Sí, porque estoy esperando al bus. Porque yo voy al colegio en el continente y el bus pasa ahora, me subo al bus y voy al colegio. Paso con el barco y voy al otro lado. Y me lo dice así como normal, ¿no es cierto? Obviamente esa imagen resume todo el cotidiano que yo trataba de expresar de Nante. Esa poética del cotidiano es la que me encanta. Ese libro tiene centenares de imágenes, así que me imagino que no fue fácil trabajar en la selección, lo que técnicamente se llama photo editing. Entonces me gustaría saber qué sentido quisiste darle a tu secuencia de fotos. Son como más de 20 años de viaje, de producción fotográfica. Entonces tú bien dices, son muchas las imágenes, muchas las imágenes. Y dije, voy a hacer un libro donde voy a poner todo. O sea, todo es imposible, pero donde voy a poner mucho de los diferentes viajes, de diferentes reportajes. Y luego apareció el álbum familiar, un álbum fotográfico que hizo mi abuelo en los años 30. Y eso estructuró la propuesta, porque en el fondo yo al ver esas imágenes que no conocía, me di cuenta que de algún modo yo pertenecía a ese lugar. Porque las imágenes que sacó mi abuelo tenían mucho que ver con lo que yo andaba buscando, quizás en forma más inconsciente. Eso me permitió tomar esa decisión primera. Decir, lo que quiero mostrar es el lugar, pero desde un punto de vista más íntimo. A mí me gusta generar una secuencia que tenga que ver más con un relato onírico y aparentemente desarticulado, más que con una voluntad de explicar algo. Como última pregunta, me gustaría saber por qué eligiste este trabajo. ¿Cuál es la razón? Yo estaba estudiando en la universidad, una carrera humanista bien amplia. Yo me estaba especializando en psicología, psicología infantil. Y llegué ya en el quinto año de estudio, sentí que me iba a aburrir, que iba a tener una vida un poco apretada. Y entonces empecé a cuestionarme y creo que me hice unas preguntas que para mí en ese momento fueron buenas. O sea, ¿qué es lo que sé hacer y qué es lo que me gusta hacer? Yo sé relacionarme con la gente, me gusta eso, me gusta viajar. Y vengo de un mundo familiar relacionado con la cultura. Y un compañero de la universidad me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a dejar de estudiar historia y el arte. Y me entré a una escuela de fotografía. Y ahí yo sin haber nunca tenido aparentemente mucha relación con la fotografía. La fotografía fue como una disciplina, una posibilidad que aglomeró todas esas inquietudes que yo tenía en el momento. Es decir, y fue así, viene como muchas cosas que he hecho en mi vida, donde tomé la decisión y me embarqué inmediatamente sin saber si habían víveres a bordo, si el océano que había que cruzar era cómo era el clima. O sea, dije, no, aquí este es el barco y para allá hay que ir. Y empecé así.